Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra, son las 18 de este viernes 24 de enero, está habiendo el título en pantalla, Convivencia y Ejemplos. Nos retotrae no solamente a lo que decíamos hace una semana, atrás cuando titulamos esta misma columna, entre dos frentes, el interno por la distribución del ingreso y el externo por las relaciones internacionales con un eje que es la renegociación de la deuda externa. Aún más atrás todavía, hemos echado mano a nuestro archivo, y usted si lo quiere repasar, todavía está en YouTube la fecha exacta, 24 de agosto de 2018, cuando titulábamos esta columna ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Volver a las fuentes. En esa oportunidad habíamos hecho un repaso de nuestra historia ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? con un historiador a propósito de lo que en ese momento coyunturalmente había estallado como el afer de los cuadernos. Pero en las últimas jornadas se dio hechos luctuosos que han hecho que este interrogante se haya visto en muchos videógrafos de las pantallas de televisión o se ha escuchado en los micrófonos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? No estamos refiriendo por supuesto a los luctuosos acontecimientos de Villa Gesell que se suman a otros, que se dan a diario en lo que es una sociedad con más altos niveles de violencia e inseguridad. Que a las claras, a esta altura del partido, está fuera de discusión que no son una sensación ni la Argentina es un país de tránsito. Creo que esto está quedando claro, ¿no es cierto? Da la sensación que hay no una falta de evolución, sino una involución en muchos aspectos de la convivencia en la Argentina. Pero además, por las necesidades económicas conyunturales, a todo lo que hemos señalado también, se puede llegar a sumar en este marco de lo que hemos denominado con una suerte de política neoterodoxa, impuesta por las circunstancias y fundamentalmente por los limitantes, como dijimos recién, del endeudamiento externo. También hay que advertir que se puede imponer en tela de juicio lo que se denomina pacto intergeneracional. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que una de las variables, ya la hemos tratado, por lo menos desde diciembre en adelante, desde que se sancionó la ley de emergencia y solidaridad, nos referimos a que una de las variables de ajustes que se están barajando para achicar el gasto y demostrar a los acreedores, entre ellos también los institucionales, como el FMI, voluntad de pago, es centrado en el tema previsional. ¿Por qué decimos que podemos también estar frente a un interrogante sobre lo que es el pacto intergeneracional? Porque, en definitiva, estos mismos jóvenes que tienen tantas tribulaciones, que están inmersos en estas variantes de violencia e inseguridad, se pueden estar preguntando si mi padre y a mi abuelo, que aportaron 30, 40 años, los están discriminando. Eventualmente, esperemos que, en definitiva, salgan las normas que pongan en funcionamiento o no, lo que por ahora es una norma suspendida. Estamos hablando del ajuste previsto para marzo en materia de jubilaciones. Y bien se pueden preguntar a las nuevas generaciones, si el Estado, más allá de los gobiernos que hayan pasado durante décadas, no cumple con lo pactado de devolver de alguna forma lo que es un salario diferido. ¿Cuál es el esfuerzo que ese joven puede hacer en este momento para su futuro? Para analizar este tema en particular, hemos tomado contacto en esta jornada con un interlocutor en una entrevista que ya está en nuestra página web, el abogado previsionalista Adrián Trocoli, que si bien considera que justamente, como decíamos recién, hay que esperar que se publique el decreto que ponga en funcionamiento si es o no un ajuste diferencial que respete el aumento, por lo menos, de la partida para las jubilaciones, no descarta que además se presenten, una vez que se dé a conocer el decreto, una serie de amparos, aun cuando la doctrina advierte, remite generalmente la corte a que se inicie un juicio ordinario, no da lugar a los amparos. De todos modos, estima la posibilidad de que también admitan que si bien un derecho adquirido como el que significa las cláusulas de ajuste previstas para marzo y junio, pueden ser, sí, suspendidos, no derogados, pero eso también tiene un límite de tiempo. Realmente, una nota para repasar la que hemos tenido esta entrevista, este diálogo con Adrián Trocoli sobre este tema que preocupa a tantos millones de jubilados, pero también lo que decimos, jubilados y los que son jóvenes, los que actualmente están en la mitad de la edad, que están aportando, que pueden estar en vísperas de su retiro. Y volviendo al título, convivencia y ejemplos. Estos hechos que hemos vivido, tan graves, en los que están en juego nada más y nada menos que la vida, tanto sea por esta sociedad con un grado de mayor violencia y de inseguridad. También decimos que hace falta ejemplo. A las pruebas nos remitimos, todavía estamos esperando que haya una definición tajante sobre, por ejemplo, quienes han sido culpables materiales e intelectuales. La justicia ya en alguna medida los ha identificado, pero todavía no han tenido su sanción. De la muerte, por ejemplo, de 85 argentinos en el atentado terrorista más grave que ha sufrido la Argentina, nos referimos al atentado a la AMIA. Cuando hablamos de convivencia y ejemplos, estamos hablando de estos temas. En los próximos días, el Congreso va a ser nuevamente escenario del tratamiento de una norma que envía el Poder Ejecutivo para uno de los puntos que hemos analizado en este contexto que parece ser central para esta Administración, que es mostrar una buena imagen ante los acreedores para poder, entre comillas, como se llama ahora, reperfilar la deuda. Y falta pocos días también para que la justicia vuelva al trabajo después de la feria. No dudamos que tanto el Parlamento y la justicia, por estas razones, y por todo lo que hemos señalado a lo largo de esta columna, van a volver a estar en la mira para ver si, junto con la conducción del Poder Ejecutivo, se pueden restablecer estas normas de convivencia que se han perdido, fundamentalmente dando ejemplos. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.